Música Lía Ayala nació en San Salvador, El Salvador, un 23 de enero de 1973, es poeta, pintora y periodista. Hola, soy Lía Ayala, poeta y periodista, y los invito a que me acompañen a conocer mi trabajo. Primero, la poesía, siempre fue la literatura el punto o el eje de mi vida, no fui antes, pero no imaginé nunca que sería periodista, pero como el periodismo está relacionado con escribir, con observar, con buscar cosas, entonces pienso que llegué así al periodismo a través de la literatura. Lía comenzó a escribir poesía desde muy joven. Empecé a escribir muy chica, hacer estas pruebas que no hace, 8, 12, y yo empecé escribiendo narrativa, cuentos. Yo veía las películas de Star Wars, por ejemplo, y yo imitaba esas historias. Me parecía fascinante el universo, las naves y toda la narrativa del poder. En ese momento no lo establecía de esa forma, pero luego, analizándolo, creo que eso era lo que me interesaba. Y luego pasé a la poesía mayor, ya a los 18 o 19 años. Asumí que era poeta porque varias veces decía, quizá no lo soy. Pienso que todos los poetas pasamos por esos momentos de contradicción. Y yo pasé por esos momentos de contradicción dos veces, donde la obra para mí no tenía gran valor. Pienso que eso nos pasa a todos. Pero asumí la labor de poesía como trabajo, como vocación, a los 23, 24 años, que empecé de verdad a escribir con disciplina, con orden y conciencia para qué se escribe y por qué se escribe. Antes pienso que era vivir esa pasión, porque es una pasión, pero no ordenarse dentro de la pasión. Puede sonar contradictorio, pero hay que ordenarse cuando uno es escritor. Como escritora, Lía se vio inspirada en algunos poetas y narradores latinoamericanos. Esa es una pregunta que me gusta, porque pienso que los primeros libros que yo leí fueron novelas. Y parece curioso, pero a mí los novelistas me han influido mucho en mi trabajo poético. Hay un escritor cubano, Alejo Carpentier, que yo leí muy joven, muy joven. Hay un libro suyo que se llama Los Pasos Perdidos. Y luego yo rememorando digo, ¿cómo es que esta avalancha de palabras, estas construcciones absolutamente maravillosas de Carpentier influyen en mi poesía? Entonces, cuando yo me meto a ese libro, yo hago imitaciones, ¿te imaginas? De las construcciones, de las oraciones de ese libro en mi poesía. Y era muy, muy joven, quizá 16 o 17 años. Alejo Carpentier fue una influencia para mi poesía, pero también lo fueron otros poetas después. Lía menciona su admiración a varios escritores salvadoreños, quienes también han marcado su vida. Bastante. Hugo Lindo creo que es importante para mí. Rafael Contreras también lo es. Claudia Lars la he leído y también ha tenido importancia en mis lecturas salvadoreñas. Roque, por supuesto. Pero creo que me quedaría con Hugo Lindo si tuviera que elegir un poeta. No. Él ha sido muy, muy importante para mí. Entonces, sí. Y luego muchos poetas. Es decir, uno nunca deja de leer. Yo soy muy lectora. Creo que soy lectora. Yo les digo a los chicos a los que compartimos información aquí en la UCA. Uno es primero lector y luego es escritor. Inevitablemente no pueden separar la lectura de la escritura. Lía Ayala ganó el premio de poesía Alfonso Hernández en 1997 y publicó su primer libro, Ventanas. Y el prólogo fue hecho por la poeta Silvelena Regalado. El primer libro que publiqué se llama Ventanas. Lo publiqué en el 2012 y era una recopilación de poemas que yo había venido trabajando el libro tal cual, es decir, estructurado como tal. Yo dije, este libro va a tener estas características. No eran poemas sueltos unidos. No trabajo mis libros así, porque lo decía hace mucho tiempo, es trabajar mis libros como una unidad, como una estructura. Y hay unos libros en la red que yo subí, y ahí digo, son poemas varios, pero Ventanas fue mi primer libro construido con total responsabilidad que iba a ser mi primer poemario. Entonces voy a leer este poema que se llama Esencialmente. Me dice así. De este modo, el socratismo es una forma perfeccionada del atontamiento. Jacques Ranciere. Esencialmente, los poetas no sirven para nada. Las grandes hazañas tienen un cadáver. Los poetas no tienen ni siquiera un muerto, uno que mate mirándolo a los ojos, con coraje, con humo de odio o amor en la pupila. Es lo mismo, con la daga, hincándole las entrañas y sonriendo. Los poetas no tienen patria, no tienen batalla. Esencialmente, no sirven para nada. No construyen, ni arman, ni edifican, ni curan. Esencialmente, se miran a sí mismos, se aboban de su propia sombra. Algunos jamás penetran la palabra, porque la palabra existe por sí misma. No los necesita. Esencialmente, los poetas siempre esperan. La única cosa que saben hacer. Esperar un muerto. Primero he tenido que romper mi paradigma. Y eso ha sido difícil para mí, porque mi educación, como la educación de la mayoría de mujeres, las costumbres que nos imprimen a través del tiempo, no te puedes librar de eso. Pero no es que tienes que romperlo para identificarte como mujer de determinada forma. Es que son derechos que tenemos en la cotidianidad y en la vida, como los hombres. Pero para mí, para llegar a escribir sobre el tema de la mujer, he tenido que romper mis propios paradigmas. Y eso ha sido un proceso largo y un proceso difícil. Pienso que las mujeres escritoras, no solamente de poesía, pero tenemos mujeres que están escribiendo narrativa, sí han abierto espacios. La palabra abre espacios. Es decir, el discurso que está dentro del poema, o el discurso que está dentro de las notas periodísticas, o el discurso que está implícito en nuestras acciones, rompen la cotidianidad. Las narraciones cotidianas de ser mujer, y entonces tenés que vestirte de tal forma, y eso es lo que te hace ser bonita o fea, o eso es lo que te hace ser exitosa, o te hace ser popular. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?